Música Pequeño en estatura, pero grande en capacidad para lograr sus metas. Se graduó de bachiller en ciencias y letras, fue profesor de enseñanza media y lleva 26 años de servicio en la Policía Nacional Civil. Mi nombre es Juan Francisco Camel Guerra, tengo 44 años, soy oficial segundo de Policía Nacional Civil y actualmente estudio geología. Música Nació en el municipio de San Martín, Gilotepeque, aldea La Estancia San Martín, el 9 de marzo de 1971, en Chimaltenango. Sus padres María Dorotea Guerra y Román Camel. La diferencia entre un niño normal y conmigo es que nadie se acercaba conmigo, me dejaban así abandonado, hasta incluso en la adolescencia igual pasó, porque no me miraban y maestros y mis padres se preocupaban, hasta un escritorio especial me hacían desde atrás para que me miraban todos. Llegó un momento en el que yo tuve que buscar una solución en poder apoyar a mis padres. Mi primer trabajo fue lustrar zapatos, donde se cobraban 5 hasta 8 centavos, depende del color, y daba risa porque cada color tenía un precio. Después de ese primer trabajo fue venta de zapatos, y donde la gente, no sé si llegaba por verme a mí o algo, pero yo tenía siempre comisiones todos los días en la venta de zapatos. En el año 1989, se dio la oportunidad de ingresar a la PN, lo cual significó algo muy bueno, pudo ingresar a la institución policial y su altura no fue un impedimento. Llegó la oportunidad de venirme a la Policía Nacional, y en la Policía Nacional ya me dijeron, bueno, usted está estudiando, entonces me dijo el comisario que en ese tiempo estaba en la Policía Nacional, y me decía, vos estás bueno para que me hagas los croquis, me hagas los diferentes mapas dentro del departamento de Chimantenango. Por su buen desempeño, por su dedicación y su responsabilidad, logra un ascenso dentro de la institución policial. Durante el proceso dentro de la Policía Nacional Civil hay que cumplir unos requisitos, y a veces había requisitos que tal vez conocimiento de estudios tenía, pero había un impedimento que era mi altura, que no llenaba ese requisito. En el transcurso del traslado de la Policía Nacional a la PNC, yo fui logrando el grado de oficial tercero. Ahora, por la ayuda no solo de mi jefe, sino que de todas las personas que me han apreciado, he logrado ahorita el ascenso a oficial segundo, y le estoy pidiendo a Dios lograr otro grado más. Con el tiempo pensó que se quedaría solo, pero el amor llegó a la vuelta de la esquina, premiándolo con una esposa y dos hijos. Había dicho que no quería ser papá, que no quería ni casarme, nada, sino que yo dije, no voy a quedar solo. Y llegó la oportunidad de la media naranja, y llegó el momento en el que llegué a casarme, y logré tener y cuidar dos hijos, que los admiro mucho a ellos. Y mi hijo dice, papi, yo te quiero mucho, lo mismo dice mi hija, y eso me sigue a mí motivar a seguir adelante. Como padre y como policía, analiza la situación de la juventud, que actualmente está metida en drogas, violencia y crimen. Primero comenzaría con los papás, que apoyaran y que hablaran con sus hijos. La responsabilidad es de nosotros los papás, porque a veces olvidamos a nuestros hijos, y los hijos se reúnen con amigos en la calle, a esos jóvenes que también tienen problemas familiares, y se juntan con nuestros hijos, y empiezan a formar el grupo de delincuencia. A esas juventudes que no digan, es que yo no puedo, es que yo no aprendí, pero no es que no aprendió, no ha querido hacer las cosas. Querer es poder, dice una frase, a todos los que nos ven y que saben, de que ya han dicho, ya no se puede, bien se puede. Yo les digo, les cuento algo, una cosita especial. Yo hoy, yo hace varios años decía, ¿cuándo voy a poder aprender a manejar? Y hoy les muestro, que hoy ya puedo manejar. Entonces, sí se puede lograrlo, siempre y cuando uno tiene voluntad. Actualmente predica el Evangelio, recibió una capellanía, y realiza sus actividades en el área de planificación estratégica. Si nosotros no apreciamos lo que somos, no nos queremos. Dios dice que nosotros somos el templo moral del Espíritu Santo, entonces no podemos destruirnos. Al contrario, Guatemala, solo Guatemala puede cambiar, pero ¿todo cómo lo vamos a hacer? Uniéndonos, amándonos, queréndonos, no matándonos. No, nadie nos puede quitar la vida, solo Dios. Y este Dios es el que usted ama y el que yo amo. Entonces, por lo tanto, hermanos y amigos, yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.